El Domingo de la Solemnidad 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 La Asistencialización En la Vida Eterna Que es la Verdad Una de las verdades Fundamentales de nuestra vida Y que el hombre no puede olvidar Que ninguno se nos puede olvidar Que el Señor nos dé El Aumento Y la Fe En la Vida Eterna Que el Señor nos dé Un día estar reunido Con Él Con María Santísima Con los Santos Y con todos nuestros conocidos Parientes, amigos Padres, hermanos Que con la Gracia de Dios Habiendo vivido Rectamente en esta tierra el Señor les ha podido conceder la vida para siempre que el Señor los bendiga a todos en este día solemnidad a todos los santos y oremos por todos nuestros difuntos especialmente los familiares mañana día de todos los difuntos Gracias por ver el video